Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de Paypal dentro de nuestro dispositivo móvil, celular, o como queráis llamarlo, os voy a enseñar a recibir pagos, a realizar pagos a otras personas u a otras entidades, a depositar dinero dentro de nuestra cuenta de Paypal en el teléfono móvil. Os recuerdo que si aún no tenéis una cuenta creada, os dejo aquí un video en el que os enseño a cómo crearlas, o en el primer comentario de este video, os dejo un link para que os creéis una cuenta totalmente nueva. Además, antes de comenzar con el tutorial, te voy a dejar aquí también en las tarjetas, otro video tutorial en el que te enseño a utilizar la plataforma de Paypal dentro del ordenador, laptop, o computadora, como queráis llamarlo también. Sin más dilatación, no os entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y estamos en el dispositivo móvil. En este caso, estamos trabajando desde un iPhone, desde el sistema operativo, pero este tutorial va a servir tanto para Android, como para iPhone, porque la plataforma es exactamente igual, y ofrece las mismas facilidades, tanto en un dispositivo, como en el otro. Por ello, si tienes Android, descárgatelo desde el Play Store, y en este caso, vamos a ir al App Store, y buscar la aplicación de Paypal, para poder descargarnosla. Escribimos Paypal, y le damos a obtener a esta que nos aparece. Una vez ha confirmado, esperamos a que se descargue, y se nos instale en nuestro dispositivo móvil. Por ello, mientras tanto, te ofrezco que te suscribas al canal, porque este tutorial te va a encantar. En este caso, te voy introduciendo que yo recibo pagos dentro de Paypal, desde el acortador de enlaces. Aquí arriba a la derecha, te dejo en las tarjetas, el vídeo en el que explico cómo crearte un acortador de enlaces, y ganar dinero, simplemente haciendo que otras personas hagan clic en tus enlaces. Bien, ahora que ya se ha descargado, vamos a abrir la plataforma de Paypal, simplemente le damos a abrir, y ahora nos vamos a tener que registrar con nuestra cuenta. Como he comentado antes, si no tenéis una cuenta, os he dejado un vídeo en las tarjetas para que os la creéis ipso facto. Vamos a darle a iniciar sesión, y aquí escribimos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Te da la opción de guardar la contraseña, le vamos a dar a que no, vamos a poner que no somos ningún robot, y te dice que pongamos los pasos de peatones, pues venga, vamos a poner estos de aquí, le vamos a verificar, y ya estaría. Te dice que te va a enviar un mensaje de texto para verificar que eres tú, lo introducimos, le damos a continuar, vamos a utilizar el Face ID para desbloquear Paypal siempre que lo abramos con la cara, vamos a poner que sí, vamos a poner que permitir. Vamos a comprobarlo, aceptamos, y entramos dentro de la plataforma. Vamos a permitir que nos envíe notificaciones. Y esta es la plataforma que nosotros tenemos. Por un lado, encontramos un menú superior con tres opciones, que es la de notificaciones, perfil, y configuración, y abajo encontramos cuatro opciones donde vemos escanear, pagar, enviar, solicitar, y más opciones. Por ello, vamos a empezar, si nos importa, con la parte de arriba. Vamos a ver primero las notificaciones que nosotros tenemos. Primero, vemos que nos da la opción de transferir dineros en cuestión de minutos a Paypal desde la cuenta bancaria, que en este caso, estamos trabajando con una cuenta de Paypal que no está asociada ni a una tarjeta bancaria, ni a una cuenta bancaria. También te dice que vinculemos una tarjeta de crédito, pero bueno, como os comentaba, no tenemos nada asociado, así que todavía no lo vamos a hacer, pero si queréis hacerlo, bueno, pues, sentiros libres para hacerlo, yo en este caso, no lo voy a hacer porque lo utilizo únicamente para recibir pagos, y luego, desde Paypal, comprar Bitcoin en diferentes plataformas. Si aún no sabes hacerlo, también te dije un tutorial arriba a la derecha en las tarjetas para que compres Bitcoin con Paypal. Bien, en la parte del medio, vemos una imagen de una cara, ¿vale? Aquí nosotros vamos a poder ver nuestros datos, nuestros datos personales, obviamente censurado, nuestras cuentas bancarias, nuestras preferencias de pago, el inicio de sesión y la seguridad, las notificaciones, personalización, etcétera. Dentro de la parte de datos personales, podremos ver los datos de nuestra cuenta, en este caso no, en este caso aparecerán censurados, podemos irnos al centro de mensajes para ver todos los mensajes que nosotros tenemos, ¿vale? Que están disponibles, también podemos escribir mensajes nuevos, ¿vale? Esto es importante saberlo, y podremos ver las cuentas bancarias, las preferencias de pago, podemos ver las compras en internet, podemos elegir cómo podemos hacerlo, podemos ver el saldo, en este caso no tenemos ningún fondo dentro de la cuenta de Paypal, son fondos retenidos, y esto me viene muy bien para explicaros a continuación. Bueno, después de ver lo que nosotros nos encontramos dentro de la parte de nuestro perfil, vamos a la parte de configuración, y básicamente aquí nosotros podremos hacer lo mismo, podremos cambiar la configuración de nuestra cuenta, realmente no entiendo muy bien la accesibilidad de ese botón de arriba a la derecha que aparece como un engranaje, porque al final es lo mismo que hacer clic en el botón de en medio que encontramos arriba con la forma de una cara, o sea que realmente tiene la misma funcionalidad. Si nosotros vemos ahora la parte de inicio, que es donde nos encontramos actualmente, podremos vincular una tarjeta de cuenta bancaria, en este caso, como os comenté, no quiero hacerlo, luego podremos personalizar tus pagos con nuevos emojis, pegatinas, y mucho más, y esto, bueno, es un enlace directo para enviar dinero ahora, no me interesa enviar dinero, aquí te pone enviar de nuevo, donde nos aparece en este caso, un contacto que es Mustafa Melouki, que es básicamente la persona que me ha pagado lo del acortador de enlaces, pero si nosotros tuviésemos más contactos, pues bien, habiendo realizado envíos, o habiendo recibido envíos, se nos guardarían aquí, y nosotros tendríamos un acceso directo con estos contactos. Por eso, si yo hiciese clic directo sobre Mustafa Melouki, me saldría la opción de enviar, y cuánto recibirá esa persona. Nosotros aquí podremos escribir cuánto enviar, por ejemplo, seiscientos euros, o lo que sea, podremos enviar una nota a Mustafa Melouki, y lo que sea, ¿vale? Aquí podremos ver el cambio de euro a dólar, y así de simple, si nosotros le damos a siguiente, nosotros podremos elegir si es un envío a un familiar, a un amigo, o si estamos haciendo un producto o un servicio, en este caso, a mí me lo pagan por producto o servicio, porque yo estoy ofreciendo publicidad por acortadores de enlace, pero bueno, imaginaros que nosotros lo hacemos como producto o servicio, en este caso, hacemos clic, le damos a siguiente, y aquí te dice, ¿ha habido un problema? ¿Por qué ha habido un problema? Bueno, pues es muy simple. Primero, porque no tengo un método de pago, y segundo, porque no tengo dinero dentro de la cuenta de Paypal. Si yo tuviese dinero dentro de la cuenta de Paypal, no habría habido ningún problema, y se podría haber enviado este dinero a esta persona. Evidentemente, no se lo habría enviado, porque es que no le conozco de nada. Pero bueno, de esta manera, ya hemos visto un poco cómo enviar el dinero. Aquí nosotros vemos el saldo de nuestra cuenta de Paypal, en este caso es cero euros, porque yo no he ingresado dinero, como os comentaba antes, pero sí que tengo un dinero retenido, y este dinero retenido, como veis abajo, es de la actividad reciente. Mustafa Melouki me ha transferido once coma cero seis dólares, que convertidos a euros menos comisiones, son ocho coma ochenta y dos, y este dinero se encuentra retenido. Esto es lo atractivo de Paypal, que realmente el dinero no se te ingresa directamente. Nosotros podremos realizar envíos, este dinero se queda retenido un tiempo hasta que se confirma por parte del comprador y por parte del vendedor, para que se ingrese en la cuenta, una vez las dos partes estén de acuerdo. Pues bien, porque hemos realizado una compra por eBay, y nosotros queremos confirmar que nos ha llegado, o bien porque hemos realizado una venta, y queremos recibir ese dinero. Aquí podremos ver toda la actividad, y podremos ver todo el mensaje. Yo ya he solicitado este pago, pero también podríamos emitir un reembolso, para que se le devuelva el dinero a esta persona, en caso de que no estemos de acuerdo. También podremos filtrar por nombre, correo electrónico, para ver todos aquellos pagos, o aquellas transacciones que hayamos realizado con esa persona en concreto. Bien, finalmente nos pone aquí otra publicidad, y nos dice, envía dinero a una cuenta bancaria o establecimiento de pago en ventanilla. Y esto ya es para tener en efectivo esa cantidad de dinero que tenemos en nuestra cuenta de Paypal. Pero, es importante tener en cuenta que una vez hagamos esto, vamos a tener que declarar los beneficios, en caso de que sean beneficios, y declarar los impuestos ante el gobierno nacional en el que estemos viviendo o alojados. Vista la parte del menú principal, vemos en el menú de abajo que nos aparece la opción de escanear y pagar, y nosotros aquí en escanear, vamos a poder escanear códigos QR para realizar pagos inmediatos. En este caso, pues, os voy a poner un ejemplo, podemos escanear el código QR de alguna clase o de algún pago de algún producto, y nosotros podremos pagar con Paypal, ¿vale? Si nosotros le damos a escanear y pagar, te dice Paypal, ¿quiere acceder a la cámara? Le damos a permitir, y podremos escanear cualquier tipo de productos. En este caso, bueno, estoy grabando el tutorial en frente de mi ordenador, así que no hay ningún código. Si queremos volver para atrás, pues le damos a la flechita y volvemos para atrás. La parte de enviar, pues ya os la he enseñado, aquí podremos sincronizar los contactos de nuestro teléfono móvil, esto yo os lo recomiendo al cien por cien para tener los contactos, pero si no, podremos hacerlo por correo, vamos a darle a sincronizar contactos, dice, Paypal quiere acceder a tus contactos, vamos a darle a permitir, le damos a sincronizar contactos otra vez, y Paypal actualmente está sincronizando los contactos para que se guarden más adelante porque este proceso no es inmediato, pero bueno, como vemos, el único con el que he realizado transacciones es con Mustafa Melouk y a esta persona podremos enviarle dinero siempre que queramos. También podremos canjear el código QR de otros contactos para guardarles si no tenemos su correo electrónico. Aquí nosotros podremos escribir el correo electrónico de otras personas y ya estaría. También otra la opción de enviar depósitos bancarios o dinero en efectivo y te dice, envía depósitos bancarios o dinero en efectivo a más de ciento treinta países y el destinatario no necesita una cuenta de Paypal. Evidentemente, estos servicios los ofrece Paypal, pero realmente no los realiza Paypal, así que en este tutorial, yo nos voy a recomendar realizar este tipo de servicios con X o M o Zoom, la versión china de Zoom, ¿vale? Vamos a darle a la X y vamos a volver para atrás. En este caso, ya hemos enseñado cómo hacerlo, pero que sepáis que tenemos que tener siempre una referencia de la persona a la que le vamos a enviar este dinero de Paypal. Puede ser un nombre, un correo electrónico o un número. Yo os recomiendo siempre utilizar el correo electrónico, ya que el número no siempre está asociado a una cuenta de Paypal y el nombre, pues, más de lo mismo. Realmente, el correo electrónico es la única huella que tiene la cuenta de Paypal. Bien, volviendo para atrás, vamos a irnos a la opción de solicitar en caso de que queramos solicitar dinero. Podemos bien compartir un enlace para recibir pagos de otras personas, podemos escanear código QR y de la misma manera, aquí tenemos la lista de contactos para poder solicitar pagos a estos contactos que nosotros tenemos dentro de Paypal, ¿vale? Imaginaros que voy a Mustafa Melouki y le digo, oye, quiero que me deis cinco euros o quinientos euros. Bueno, pues, vamos a darle a quinientos euros, le damos a siguiente, le damos un mensaje y le voy a decir, oye, suscríbete o págame. Y ya está, le damos a revisar, esto se emitirá a Mustafa y Mustafa, si quiere pagarme, me paga, evidentemente, no creo que me vaya a pagar, pero bueno, es importante saber, le voy a mandar un corazoncito y ya está. En este caso, lo voy a eliminar porque realmente no quiero molestar a Mustafa, pero sí que si quisiésemos hacerlo, bueno, pues, podríamos hacerlo de esta manera, ¿vale? Vamos a irnos para atrás y en la opción de más, nosotros podemos ver otro tipo de productos que ofrece Paypal. En este caso, podemos recargar teléfonos de prepago, recibir pagos con códigos QR, como os comentaba antes, vamos a darle a recibir pagos con código QR, que la verdad que me parece muy interesante. Como os comentaba, simplemente mostrando un código QR, podremos recibir pagos de otras personas, le vamos a dar entendido, y aquí está el código QR. Nosotros podremos descargarlo o modificarlo en función de lo que nosotros queramos. Si le damos a modificar, bueno, pues, podemos darle a añadir importe, opción de propina, etcétera. En la parte de añadir importe, nosotros lo que podremos hacer es básicamente añadir el importe fijo para esa persona, es decir, que cuando vea código QR, pues, simplemente añada, imaginaros, cinco euros, y ya está, y Paypal, añadiría cinco euros inmediatamente, ¿vale? De esta manera, nosotros podríamos utilizar los códigos QR, que son la mar de útiles. Vamos a darle a la X, y vamos a ver los otros servicios que nos ofrece. También nos ofrece, como hemos comentado antes, enviar depósitos bancarios, o dinero en efectivo, crear un fondo común de amigos, pues, imaginaros que queremos comprarle un regalo a nuestro colega Fran, pues, podemos hacer un fondo común, que cada persona ponga dinero ahí dentro, y luego comprar con Paypal, lo que nosotros queramos. Y finalmente, podemos apoyar organizaciones benéficas con Paypal. Bien, tigres, pues, hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que os haya gustado, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Paypal, que son la más de interesantes, o suscríbete aquí, para tener el mejor contenido dentro de YouTube. Espero que te haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!